Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 75 y bueno, en esta ocasión vamos a hablar con un creador, un artista visual de Tuxtla Gutiérrez. Que en lo personal me gusta cómo elabora sus trabajos y me gusta todo lo que trata de transmitir a través de ellos. Principalmente el grabado o al menos eso es lo que he visto que a lo que recurre mucho. Y me parece una técnica muy interesante, muy importante para Chiapas. Ahí en la historia del Estado hay muchas personitas, artistas, creadoras visuales. Que precisamente pusieron el nombre del Estado a través de la gráfica. Y a mí siempre se me ha hecho muy interesante conocer y descubrir el trabajo de todas estas personas que trabajan a través del grabado. Porque creo que es una técnica con la que te puedes alivianar si estás bien enojado, molesto, ¿no? Y te desquitas con el material y a pesar de eso termina viéndose amable. Pero bueno, Santiago, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, qué tal, buenas tardes, noches. Nos encontramos muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación y les vamos a hablar y a platicar ahí algo de... Ándale, perfectísimo. De todo un poco, ¿no? De lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y pues, ¿qué hay? ¿Qué hay por hacer y qué no? Es correcto, perfecto, Santiago. Bueno, siempre la primer pregunta es como una especie de presentación, ¿no? O al menos yo así la tomo. Porque siempre les pregunto en qué momento comienzan ustedes a relacionarse con el arte, ¿no? Muchas personas dicen que desde la infancia, otros pues en la secundaria o hasta la prepa. O unos días antes de presentar el examen en la universidad, ¿no? Este, ¿tú en qué momento te empiezas a relacionar con el arte? Yo creo que desde el momento en que... Yo creo en la secundaria, ¿eh? Porque al final de cuentas siento que estaba mucho en auge ese rollo, ¿no? Del arte urbano, más del graffiti. Y esa cuestión, ¿no? De estar ahí como que rayando, taggeando tu firma y haciendo lo que gustara, ¿no? Más que nada. Y pues la influencia vino, creo que de parte de mis primos, ¿no? Porque ellos que hacían graffiti, pero haciendo parte de agua, ¿no? Que eran como 10 años mayor que yo. Entonces, pues yo creo que esa unión o esa convivencia, ¿no? Con ellos siento que fue como que el parte de agua de que comenzara, ¿no? Mi gusto por el arte, como quien dice. Pero en ese entonces, pues no, no lo veía de esa forma. Simplemente era como que una cuestión de gusto, ¿no? Y de, pues, expresarme, ¿no? Le podría como que llamar ahora, ¿no? Pero sí era más que nada como que dejar ahí fluir tu mano y a ver qué sucedía, ¿no? Y creo que ese fue el primer acercamiento. Y ya luego, al entrar en la secundaria, sí ya como que desarrollé, ¿no? Un poquito ese de, pues, el pintar ahí con... Primero con plumones, luego con el aerosol y luego qué se puede hacer. Y ya luego vi que existían varios caps, ¿no? De estas de las tapitas. Se le llaman caps. Y cada una, pues, tiene su función. Hay unas que sacan el chorro, ¿no? O sea, así, grande. Y luego los cuatro más finitos y todo. Entonces ya yo fui como que experimentando. Luego ya fue sobre la secundaria y parte de la prepa también. Empecé como que estar ahí en desarrollo. Perfeccionando un poquito la técnica. Y, pues, más que nada, mi trabajo era como de letra, ¿no? No hacía tanto dibujo porque no, este... Me costaba, ¿no? Me costó un poquito. Y, pero, este, sí, el rollo era más de letras. Como estaba en ese tiempo, seguía, ¿no? Todavía el auge de hacer grafitis. Pues salíamos ahí a hacer grafiti legal. Y esa era como que la diversión en ese entonces que tenía para... Para divertir o desestresar, como quien dice. Entonces, pues, ya saliendo de la prepa, yo, la verdad, nunca me imaginé que existía la carrera de artes. No desconocía por completo que había una escuela o una universidad que se dedicara a las artes. La otra era que, pues, era, ¿no? O sea, o me dedicaba al diseño gráfico o me dedicaba a la arquitectura, ¿no? Pero en eso, no sé, como que me llegó ahí la información y ya fue que conocí ahí la universidad, la UNICACH. Entonces, pues, ya dije, no, pues, voy a ver, a ver qué dicen, ¿no? ¿Qué hacen ahí y todo el rollo? Bueno, entonces ya fue que, pues, ingresé ahí a la universidad, la UNICACH, en la Facultad de Arte. Fue, pues, como que, como que me sacó de mi zona, ¿no? De confort en la que estaba ahí de, o sea, hacía grafiti, pero no lo podía hacer tan, como que, como que libremente, ¿no? O sea, habían ciertos parámetros que seguir o ciertos alineamientos ahí en la universidad que, pues, se complicaban, ¿no? A veces, pero ese fue como al inicio de la carrera. Ya después fue que conocí lo de la gráfica, que es lo que me dedico actualmente. Y, pues, la gráfica engloba desde el dibujo, ¿no? Tú lo sabes, el dibujo, el grabado, cual otro, y sus diversas variantes ahí de las técnicas que tienen que ver con la gráfica. Entonces, pues, me empecé a interesar, me llamó bastante la atención. Y esa fue como que me la enseñaron y de entrada fue el linoleo, ¿no? O sea, no, pues, ¿sabes qué? Mira, este es el linoleo, se hace así, 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 así. Y este es su proceso. Y como vi que realmente, pues, el trabajo que se hace en el grabado es un poco como, no tosco, sino es muy fuerte, ¿no? Lo que se da a demostrar, ¿no? En cualquiera de los trabajos. Pero, pues, este, como que esa cuestión fue la que me gustó, ¿no? Los contrastes que se logran, ¿no? En la imagen, ciertas líneas que se pueden hacer, cosa que no se puede hacer en un dibujo, cosa que no se puede hacer en una pintura, que en el grabado se puede lograr, ¿no? Y tiene sus variantes, ¿no? Porque en el grabado sí se puede hacer, pero, pues, en otra cosa, ¿no? Y igual, ¿no? Existe como en la pintura, en la escultura y en diferentes tipos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que como que sí me ayudó bastante ahí estar en la escuela, pues, aprendí varias cosas, ¿no? Aparte de las distintas técnicas de la gráfica, pues, sí, donde más me adentré, y hasta la fecha en la que sigo trabajando, pues, es el lino grabado. Y, este, ¿qué más? Pues, yo creo que eso ha sido una de las cosas más como que relevantes, ¿no? Que me han pasado desde que conocí o desde mi primer acercamiento, ¿no? A las artes, como quien dice. Dale, perfectísimo, este, Santiago. Qué chida la aventura, ¿eh? Me gusta cómo es que conectas a partir de tus primos y esa aventura, ¿no? De estar, este, haciendo las líneas. Fíjate que también es parte de las cosas que cada cierto punto volvemos a escuchar en el podcast, porque no todos conectan con el graffiti, ¿no? Al arte. Otros conectan desde mucho tiempo antes o por talleres de dibujo o por otras cosas, ¿no? Y está interesante porque, pues, creo que son muy similares, ¿no? Yo digo esta cuestión del arte urbano y el grabado, porque ambas cosas tienen que ser un poquito rápidas, duras, rudas, agresivas, de repente. Este, impactantes, ¿no? Y al final tienen que trabajarse. Y al final de cuentas son cosas bien, bien, bien curiosas, ¿no? Todo tiene su proceso, pero, pero tú sabes que para prepararte, para hacer una, una, un mural, este, pues, eliges todo, ¿no? Y también para hacer, este, los grabados, pues, eliges aún más, ¿no? Y también estás ahí con la precisión y qué sé si te pasa la fuerza. Sí, pues, ajá. Cómo lo tienes que disimular y todo eso. Pero, este, en este, en este, en este brinco que, que, que dabas hacia la, hacia la universidad, este, me gustó que, que mencionabas esta cosa de, del choque, ¿no? Que, que tenías, este, con las condiciones que, que, que venías de conocer el arte y con las condiciones que, que, que te pone, este, la escuela, ¿no? Que son, al final de cuentas son las reglas del juego, ¿no? Y, 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 pues, la supiste jugar, ¿no? Hasta el momento, y hasta el momento, pues, hemos, eh, seguido jugando nosotros también, este, las mismas reglas del juego. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué, qué, qué, qué podrías decir como síntesis de haber estudiado artes visuales? Digamos, este, pues, ya lo, ya lo mencionaste, ¿no? Sí, evidentemente se aprende, este, evidentemente también se decepciona uno de diferentes cosas, pero, pero siempre queda algo, ¿no? Este, este, y, y, y vaya que ya ambos, tú y yo, tenemos, eh, cierta perspectiva de, desde el momento en el que salimos, ¿no? Eh, en ese sentido, tú, ¿cómo has visto, eh, cómo, cómo viviste esa experiencia de estudiar artes visuales? Pues, fíjate que me abrió bastante, como que el, el panorama, ¿no? En diversos aspectos. Eh, pues, de entrada, eh, la técnica, ¿no? El proceso que, que te lleva desde la elaboración, el proceso creativo, eh, la conclusión y, y como me decía ahí una maestra que, que por ejemplo, tu obra, al final de cuentas, si no, por ejemplo, en el caso del grabado, que si no, tienes tu impresión, ¿no? En papel, pero si no tiene un buen enmarcado, un buen, ¿cómo se le llama? Este, embalaje, ¿no? Algo así. No, es, perdón. Sí, un buen enmarcado, para no ser la más larga. Eh, pues, es como que si tuviera, ¿no? El 50% todavía de, del, de haber concluido, ¿no? Tu obra. Y esa es una de las cuestiones que, pues, no, no había como que, eh, eh, tomada en cuenta anteriormente, ¿no? Eh, otra de las cosas que, pues, que para poder, eh, elaborar o llevar a cabo una, un trabajo en relación a la imagen, ya sea, pues, desde un dibujo hasta un mural, la cuestión de la composición, ¿no? Eh, que otro. Y, pues, en la escuela, eh, no te enseñan ese, como que, ah, pues, produces, pero, a ver, te enseñamos a vender, ¿no? Te enseñamos a, a ver cómo puedes mover tu obra, ¿no? Y, este, y, este, y es como que ese juego, ¿no? En el pro y los contras de, 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 de estudiar, ¿no? Y, este, y, pues, obviamente, de que saliendo allá afuera no es lo mismo que, que, pues, estar ahí en la escuela, ¿no? O sea, y parte de lo que, de la producción que hice en la escuela me ayudó bastante, ¿no? Como que para poder, este, eh, concretar, ¿no? O cimentar una, una exposición. Porque, eh, justamente, cuando hice mi servicio, se dio, lo hice ahí en el Museo de la Ciudad, y se dio la oportunidad de, de, este, de hacer la primera expo individual. Pero, o sea, con el detalle de que, de que tenía, ¿no? La producción ahí hecha. Porque si en dado caso hubieran dado chance el espacio y todo, pero si no tenías nada ahí de trabajo de lo que producías, pues no, no se iba a lograr. Entonces, pues, esa es una de las cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, estando en la casa, hay veces no te da como que las ganas de producir tan a gusto o tan, como que, eh, eh, consecutivamente a cuando estás en la escuela, ¿no? Yo creo que es, te permite, ¿no? Como que, eh, te exigen de cierto modo ahí que, que puedas, este, tener una producción para que, pues, salir allá afuera ya no se, no se te sea complicado, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de que, que entendí que, pues, debes de tener ahí como que tus trabajos, ¿no? Tampoco tirarlos ni tenerlos guardados para que en cierto momento, pues, te van a servir para, para cualquier cosa. Te comentaba, ¿no? Pues, que la cuestión esta de, de tratar, ¿no? De hacer como que diferentes cosas a la vez, porque, pues, a veces, este, es complicado, ¿no? Y más en, acá en la, la ciudad, pues, tratar de mover ahí y poder, este, vender, ¿no? Lo que, lo que has hecho. Entonces, pues, 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 no solamente, pues, puedes estar ahí como que viviendo, ¿no? De eso, sino que, pues, también puedes hacer otras cosas. Entonces, pues, ese es la, uno de los aprendizajes, ¿no? Que me lleve más de, de la escuela ahí. Perfectísimo, este, Santiago, porque dijiste muchísimas cosas bien interesantes, ¿eh? Este, tanto las primeras cositas, ¿no? Esa, esos detalles, ¿no? Entre, eh, la relación de la obra con todo lo que lo, lo acompaña, ¿no? Desde el proceso de venta hasta el proceso de enmarcado, de embalaje, de envío, etcétera, ¿no? Este, fijarse en esas cosas siempre, siempre, este, pues, es, este, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Eh, y me parece interesante que, que lo hayas mencionado, me parece muy, muy genial. Igual esa, esa parte en la que decías que no te, bueno, que no, usualmente la, la cuestión de vender obra, ¿no? No, no es algo que se ve. Igual es algo que, que yo menciono mucho y que también junto a eso digo, bueno, ¿qué onda entonces con las redes sociales, no? Porque, pues, yo he visto que hay gente que puede vender a través de redes sociales y, y cómo es que los artistas, o bueno, los creadores, pues, usualmente no lo tenemos, eh, tan en la, en la agenda, tan presente en la agenda eso, ¿no? Este, hacer contenido para redes sociales o para mi comunidad, ¿no? Que, que, que me sigo para crear mi comunidad. Pero, pues, también son cosas que tienen que ver con una, con una brecha, ¿no? Que también en la escuela nunca te van a decir, debes de tener tu cuenta de Instagram para ser artista, ¿no? Eso es algo que nunca va a pasar y que, que usualmente no lo van a aceptar. Este, y que tampoco va a ser requisito. Ajá. Pero, ¿tú qué onda? ¿Qué piensas de eso? No, o sea, de hecho, te iba a comentar que incluso había como que una materia que te daba, ¿no? Que era más como de, no me acuerdo cómo se llamaba, de informática, que tenías que hacer como que una cuenta de un blog, un blog de no sé qué, y, pues, en ese blog podías ir subiendo ahí tus trabajos y el rollo y qué más. Y, este, pero era así como que nada más de un semestre. Y acababa el semestre y ya, ya valía ahí, ¿no? Pero, de hecho, sí estaba muy interesante. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí estaba muy chido esa clase. Sí, y en realidad debería de, de extenderse eso, ¿no? Debería de tomarse un poquito más, un poquito más profundo, ¿no? Porque al final de cuentas es un medio para, de difusión, ¿no? Y para esparcir lo, lo que hacen los artistas. Pero ahora, este, Santiago, también mencionabas ciertas cosas, digamos que muy de paso, pero que también son cosas en las que quería preguntarte, este, acerca de ellas. Que es esta cuestión de, de a lo, de a lo que se puede dedicar, este, el creador, el artista, ¿no? Porque, pues, tú andas dando talleres, eh, pues, recientemente tu primera exposición, ¿no? Pero no quita las colectivas tampoco, este, procuras estar vendiendo tu, tu obra y procuras estar creando también, ¿no? Entonces, este, este, ¿qué onda? ¿Qué es la parte más complicada y cuál es la parte que más te gusta de, de, de ser artista, de esta aventura? Pues, a ver, fíjate que después de, de la pandemia, eh, como que vino esta idea, ¿no? De, de que, pues, o sea, ya tenía producción ahí hecha. Y, y, una de las cosas interesantes que sucedió el año pasado, eh, pues, fue el, como que el crear una marca, ¿no? Para que me representara como, como productor, se podría decir, ¿no? Eh, y, pues, ya fue que me estuve ahí, como, contactando, ¿no? Con los bazares que, que, este, que se podría decir, no, más representativo de la ciudad. Eh, pues, bueno, me, me acerqué a ellos y todo el rollo y me dijeron que sí, pero, ¿sabes qué? Necesitas como que una marca, ¿no? Y, pues, entonces, ahí fue que nació la idea, ¿no? Del, del gráfica, gráfica Reyes. Y, este, y, pues, yo dije, no, pues, está bien, a ver. Entonces, ya fue que se llevó a cabo y ya con esa marca, pues, es la que, la que representa, ¿no? Aparte de, de, de mí como persona, representa como que la parte productora de, de ahí, del, del Santiago. Pero, pero es esa cuestión, ¿no? De, del, del poder y, y como que, esa, como que de una a otra cosa te lleva a otra y a otra y a otra y a otra y eso es como que lo chido, ¿no? De que, pues, o sea, si, si estás ahí como que viendo qué, qué puedes hacer, pues, al final de cuentas lo logran porque vas como que con el objetivo de, de tratar de, de que, pues, que te conozcan y que, y que la gente sepa, ¿no? De ti. Y, más, y, más que nada con esa intención pueden hacerlo, ¿no? De acercarme a los bazares y que, y que al final, y que la gente me conociera, ¿no? Y que se, y que supiera que, que, pues, se produce grabado, ¿no? Aquí en la, en la ciudad. Y, fíjate que es una de las partes más chidas porque, mmm, he conocido, bueno, he escuchado ahí bandilla que dice, no, pues, es que a veces no se vende y que no sé qué y que cuesta mucho y que, bueno. Entonces, el rollo es tratar como que de ajustarme, ¿no? Ahí también a la, a la cuestión económica de las personas. Y, este, y, pues, es una de las partes, ¿no? Que, que se siente chido porque conoces a, a la, a las personas y, pues, incluso hay veces sorprenden de que, ah, no, Anche, tampoco habían desgrabado. Sí, digo, pues, ah, es que es una de las cosas que no, que no, casi no se ven y, y si lo había visto, pues, muy así, esporádicamente, tiene mucho, que no sé qué. Entonces, este, pues, sí, es una de las partes chidas, ¿no? Y, pues, eso me ha ayudado a, a, pues, a contactar a la, a la gente, ¿no? Pues, a que se acerquen a los talleres, a que me encarguen algo, a que, pues, diferentes cosas, ¿no? Igual, este, pues, con la cuestión, ¿no? De la, de, de, de las exposiciones. Pero, obviamente, sabes que no, no vas a vender lo mismo, al mismo precio, que vendes en una expo, a que lo vendas en un bazar, ¿no? Y entonces, es una de las cosas, ¿no? Que me dicen, no, pues, es que, a veces la gente no lo quiere pagar, ¿no? Pues, pero, pues, igual debes de, de analizar, ¿no? Ya dependiendo de ti, y cómo, cómo sepas, ¿no? Vender ahí a, a la persona, a las personas de afuera. Obviamente, sabes, de, pues, de mi parte, de mi experiencia, no, no ofrezco nada mayor a 500 pesos, ¿eh? O sea, a lo mucho, 300, y ya es como que, lo máximo que puede pagar la gente. Y, pues, formatos pequeños, medianos, y ya, ¿no? Por la cuestión de, de la, del traslado, más que nada. Y, este, y, pues, ya es una de las partes que, que más me ha agradado ahorita, de, hasta la fecha, ¿no? De producir, y de, y de saber cómo, este, a qué mercado, ¿no? Acercarte, y cómo acercarte también a ellos. Ándale, perfecto. Este, igual, este, Santiago, te faltó, bueno, yo digo que te faltó. Ajá, cuéntame. Este, comentar esta parte de, de, de los talleres, ¿no? Que ha sido como la cuestión que más has venido haciendo de alguna manera, porque, pues, tú lo sabes, ¿no? Este, la cuestión, este, económica, no, 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 no va a ser siempre la venta de obra, la, 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 el, el ingreso base, ¿no? Este, si acaso va a ser, este, una cuestión muy variable, ¿no? Y, y de acuerdo a cómo se vayan moviendo las cosas. Que tú lo has visto, ¿no? Evidentemente hay una diferencia a no, a no estar presente en un bazar, a tener presencia en un bazar, ¿no? Directa o indirectamente, pues, tú lo has dicho. No te llega gente que te compra y hay gente que termina estando en el taller, ¿no? Que tú das. Entonces, este, pero, ¿qué onda con, con los talleres, no? Este, hay una, hay un, hay un gusto ahí, este, muy profundo por, por compartir, por enseñar. Sí, fíjate que igual, o sea, viene como que, de la, de la experiencia, no se podría decir, de, igual de la universidad, porque me tocó estar en la parte de docencia, en algunos semestres ahí. Y, y, pues, en esa materia, como que trabajamos con los chicos de, de primaria, de secundaria, y, y así. Y, y veía que, pues, sí, algunos sí estaban dispuestos, ¿no? Y, pues, la verdad, sí, me llama mucho la atención, o sea, el trabajar con chicos. Porque, pues, más que nada aprendes bastante, aprendes un chingo de ellos, ¿no? Y, 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 pues, esa es la idea, ¿no? Tratar de, como que, de, de enseñarle lo que, pues, prácticamente lo que saben, ¿no? Porque, pues, ellos vienen, ¿no? Con esa necesidad de que, de que les enseñes, de que les compartas, de que, pues, les asesores. Y, por ejemplo, los que ya tienen un poquito más de experiencia, que los asesores de cómo puedes ir trabajando. Y, este, y esa es la cuestión, ¿no? Y, 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 bueno, ya aquí, en el taller que estamos actualmente, eh, pues, el, el contacto me lo pasó el, 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 el buen Dani Castillo, que le mando un saludo, por si nos ve. Y, 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 pues, me dijo, oye, ¿sabes qué? O si lo quieres cambiar, y yo, pues, va a ver. Nunca había estado en una casa de cultura, ni, ni había dado talleres así, como que, en general. Y, pues, ya, gracias a Dios, estamos haciendo un año, desde que iniciamos. Al principio, estaba como que así, bien aguado, no, no preguntaban, pero nadie se inscribía. Y, es, sí, a lo mucho, y costó como que retomar otra vez, el, ahí, el, el andar aquí del taller. Y, pero, no, fue imposible, tampoco me, me quise agüitar, y dije, no, pues, voy a seguir, voy a seguir. Y, este, y, pues, tratar ahí de promocionarlo, ¿no? En diferentes, fuimos igual, incluso, a unas escuelas, lo promocionamos. Y hablamos del taller, y todo el rollo, y, este, y sí, pegó uno que otro, sí, pegó, y vinieron, y todo. Y, pues, y ya, como que, poco a poco ha ido, como que, tratando ahí de, 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 de escalar ahí, con los chicos. Y, pues, tratar de que, de que vengan, ¿no? La neta, perfectísimo, qué, qué chido, este, eh, qué, qué, qué buena onda este, Santiago. Eh, pasemos a las, a las preguntas finales, este, son esas preguntas que son, este, bien, bien random, de alguna manera. Este, ¿cuál es tu color favorito, Santiago? ¿El color favorito? Yo creo que sería el azul, o el naranja. O sea, soy como que muy, muy contrastante, a veces. Ok, ¿tu animal favorito? ¿Tu animal favorito? No sé. Hay un, no acuerdo. Se me vienen varios a la mente. Pero, yo creo que, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿El quetzal? Podría ser el quetzal. Ok, perfectísimo. ¿Tu música preferida? Música preferida. ¿Cuál es mi música preferida? Pues, la verdad, la verdad, el, el side trance. Ok. Bueno, es género, ¿no? Más que nada. Bien, bien, locochón. Este, ¿cuál es tu primera obra? Si nos puedes describir cómo es, o si está ahí en tus redes sociales, o ya desapareció. Mi primera obra, ¿cómo obra? ¿Formal o...? Ajá, la que tú consideres que ha sido la primera obra, ¿no? La que tú digas, ah, bueno, después de esta quiero seguir haciendo esto. La obra maestra. Ah, fíjate que hay uno que hice, que fue como a dos, tres colores, que es como el escudo de Tux. No, este, antes de pasar al último punto, Santiago, tenemos este pequeño espacio, que siempre lo dejamos de alguna manera libre, que le ponemos alguna recomendación y lo que le pedimos a los creadores, a las creadoras que vienen para acá, es que nos compartan, pues, algún mantra, quizá alguna otra cosita que querían contar y que no les preguntamos, algún mensaje, quizá para el Santiago Reyes del futuro, o para el Santiago Reyes del pasado, o quizá para esas personas que tienen alguna duda de estudiar artes visuales, o de estudiar, o de relacionarse de alguna manera con el arte, quizá, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser algo, desde algo muy profundo hasta algo muy, muy, muy banal. Ok. Pues, va, yo creo que empezamos con lo del Santiago Reyes, ¿no? Que, pues, ¿por qué ponerme de Santiago Reyes? Sí, me llamo Manuel Alejandro, pero mis apellidos son Santiago Reyes. Entonces, este, Santiago Reyes lo quise poner por, como, como, eh, ¿cómo se llama? Como reconociendo, ¿no? El valor de mi familia, de la parte paterna y de la parte materna, ¿no? Este, pues, esa cuestión, ¿no? Eh, yo dije, no, pues, no me gusta esto, pues, lo voy a poner así. Entonces, pues, así quedó como Santiago Reyes, haciendo referencia, pues, a la cuestión familiar. Eh, y siento que aquí los secos igual somos un poco, somos unidos, ¿no? En cierta parte con la cuestión ahí de la familia. Y es, y como te contaba, ¿no? Desde el principio de los primos y todo ese rollo. Eh, pues, tratamos de que, de que sea, de que haya ahí como unión y unión entre, entre todos. Entonces, pues, esa es la primera parte. Y la otra sería que, que, eh, no sé, ¿algún mensaje, tu mantra, tu actitud como artista? Pues yo creo que sería, que, pues, que tengan una visión, ¿no? Aquí de, de la, de la, cultura, de la, de las tradiciones. Y eso es lo que, se me iba, ¿no? Por ahí se me iba. Esa es una de las cuestiones que retomo en la, en parte de mi obra, ¿eh? Y este, y que es una de las ideas y una de las, de las, de las variantes que, pues, me han servido para, para hacer obra. Y este, y siento, ¿no? Que, pues, hay mucho, mucho que dar, ¿no? Aquí a la comunidad y mucho que hacer también. Porque, pues, he escuchado banda que dice, no, pues, es que aquí no hay nada, no, no se vende, no, pues, ¿cómo quieres, no? Si tú tampoco le, le, le das ese, esa, como que esa importancia, ¿no? De, de que, pues, o sea, si tú dices que no hay, pues, obviamente, ¿no? No vas a tener de dónde agarrar. Entonces, siento que, que, pues, sí, hay bastante, ¿no? Que hacer. Y una de las ideas también que tenía era como que, pues, si hubo grandes, ¿no? Grandes maestros que hicieron grabado aquí en la, en la entidad, pues, ¿por qué no seguir su, sus pasos, no? O, o, ¿por qué no enriquecer esa parte del grabado, no? Y, pues, la verdad es que somos muy pocos, aquí en la ciudad de Tuxa, somos muy pocos los que realmente hacen grabado tradicional, ¿eh? Este, y siento que, pues, ese es como que, el objetivo, ¿no? Tratar de, de incentivar, y tratar de fortalecer, y tratar de, de como fortalecer esa parte de, de la cuestión gráfica aquí en la entidad, porque siento que es una de las partes como que más olvidadas, ¿no? Hay mucha, hay mucha pintura, hay mucho mural y todo, pero, pues, gráfica casi es muy poco, ¿no? Y, pues, es una de las ideas también que, de las cuestiones que se han venido haciendo, y que es uno de los motivos por el cual se ha venido trabajando. Pues, este, perfecto, qué chido, este, Santiago, que, que mencionaste todo esto al final, ¿no? Este, y principalmente por eso que mencionas, ¿no? Sobre seguir, este, con las cuestiones de, de, del grabado, y, pues, si ya, este, hicimos sonar, este, la campana, ya llamamos la atención por ese camino, ¿por qué no, no continuar con, con ese legado, ¿no? Al final de cuentas, este, pues, no todo mundo puede, este, sobresalir, este, en algo, ¿no? Bueno, de alguna manera todos tendríamos que sobresalir en algo, pero no todos podemos sobresalir en las mismas cosas, ¿no? Y para que haya gente que sobresalga en el grabado, necesitamos gente que se especialice en el grabado, y para que haya gente que gane taekwondo, pues, necesitamos gente que se especialice en taekwondo, ¿no? Entonces, este, pues, enhorabuena, este, Santiago, por, por esta cuestión de, pues, ya hasta eso, ¿no? Este, empezar a crear tu marca y empezar a moverla, que eso me parece muy, muy interesante y muy genial, que suele, que suele mucho omitirse o tardarse mucho en, en, en los artistas, ¿no? Pero, pero qué bueno que lo pones en, en plática, lo vamos a estar preguntando también eso, en diferentes programas más adelante, pero ahora, este, antes de despedirnos, compártenos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar todo el trabajo que tú haces? Las noticias de los próximos talleres, exposiciones, eventos que puedas, este, llegar a realizar o a tener, o donde vayas a participar, ¿cómo nos podemos enterar de todo eso? Pues, en el Facebook, estoy como Santiago Reyes, y tiene ahí el logotipo del, de Grafica Reyes, en el Instagram, igual, como Santiago Reyes, o Santi Art Reyes, punto. Y, pues aquí en los talleres, damos clases los días lunes, miércoles y viernes, de cinco a siete de la tarde, todos los días, el taller ya es permanente, no todos los días, esos días, ajá. Y, ahorita, recientemente, lo que, vamos a hacer, lo que va a salir, es lo de los cursos de verano, que igual van a, están invitados, que esos van a empezar el primero de agosto, ya posteriormente, les voy a compartir ahí, todos los detalles, los horarios, los días, y qué vamos a hacer. Perfectísimo, este, esos talleres, en la Casa de la Cultura, Luis Alaminos, ¿verdad, Santiago? Exacto, síganme, ahí me. Ándale, perfectísimo, bueno, entonces, pues, muchísimas gracias, este, a Santiago Reyes, muchísimas gracias a todas las personas, que, que están, este, llegando hasta este momento del episodio, eh, espero que les haya gustado, tanto a ustedes, como, como a mí, en lo personal, este, fue una, una plática muy, muy amena, muy, muy rica, y de mucho aprendizaje, en lo personal, y, nada, comparte este episodio, este, comparte los 73 episodios anteriores, y, bueno, esperemos llegar a 73 episodios después, y encontrarnos, eh, nuevamente con, con Santiago, ¿no? Este, una de las cosas más impresionantes que me ha dejado el podcast, es ver cómo, este, pues, se hace más evidente el progreso, ¿no? Este, hace un año estábamos platicando, en el episodio treinta y tantos, o cuarenta y tantos, por acá, este, y, a más de un año, pues, he visto a muchos artistas, ya súper evolucionados en todos los aspectos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito, este, pues, ya más artístico, personal, etcétera, ¿no? Y entonces, eso me pone muy, muy contento, ver el progreso de todas las personas que han, este, que le han caído al podcast, y, pues, este, este no, este no va a ser la excepción, Santiago, este, mucha prosperidad, mucho éxito, para todo lo que, lo que vayas a hacer, y lo que sigas haciendo, pues, vamos a estar ahí pendientes, tratar de apoyar, en lo que se pueda. Ok, ok, Andale, bueno, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Chale, Rafa, te agradezco. Chale. Chale.